Hola, hola, aquí Pedrillo, bienvenidos a un nuevo vídeo en Minecraft Bedrock En esta ocasión me dispongo a probar el Skyblock de Lifeboat Es un Skyblock que tenía pendiente desde hace mucho tiempo de probarlo Y bueno, vamos a ir adentro y vamos a ver en qué consiste Le echamos un vistacito y sacamos conclusiones a ver si nos gusta o no nos gusta o qué pasa Vamos a ver, Skyblock, aquí estás Vale, esto es digamos el lobby del Skyblock Por aquí tenemos diferentes cosas El guardado de isla está de vuelta Venta de múltiples objetos No aparece ningún monstruo cerca de la luz Se ve que había bugs por ahí o algo Compra y venta de artículos con otros jugadores Ah, pero eso está en Coming Soon, en Pronto Bueno, esto son cosas de mapas que se pueden comprar en la tienda El Mini Me Farmer Estos son como una especie de minion pero parece ser que son de pago Es decir, que no los tiene todo el mundo Bueno, vamos a ir a lo básico Vamos a ir a lo básico que es entrar y ver nuestra isla y todo eso Tenemos una opción de borrar la isla y resetearla Por si acaso empezamos y luego nos arrevertimos de lo que hemos hecho en la isla o lo que sea Pero venga, vamos adentro, vamos a crear la isla y a ver qué ocurre Veamos, aquí le vamos a crear nueva isla Me da varias opciones Ah, mira, interesante Vale, tenemos como tres islas que podemos elegir La isla por defecto, por defecto con generador o un solo bloque Oh, bueno, yo creo que voy a pillar la de por defecto con generador Y luego vemos aquí otras que son adicionales Que dice que necesitas tener la isla por defecto primero Si ya tienes la isla por defecto, para tener islas adicionales creo que es con rango VIP o algo así Entonces, o con un pase de Skyblock Nos vamos a olvidar de momento esto Vamos a hacer la isla por defecto y vamos a ver qué características tiene este Skyblock Vale, aquí estamos Esta es mi isla Un árbol Generador Y un cofre con cositas Oh, muchas cositas Oye, mira, esto me mola Me mola, hay muchas cositas, eh La verdad es que es un kit inicial bastante chulo Y nada, y aquí Ay, que se me ha quemado ahí el potaje Oh, ojo porque el generador No siempre da piedra, da cosas diferentes Mola, esto mola Así para empezar, mola Es un poco lento Mira, me da oro La mitad de las veces se queman aquí las cosas ¿Cómo hay que pillarlas? Bueno, metiéndome aquí Sí que ya no se queman Bueno, interesante Primera cosita así interesante Y es que eso Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy...? Ah, vale, que me estaba ahogando seguramente Primera cosita interesante Que el generador no solo genera cobblestone Sino que te da más cosas Bueno, aquí que vemos que tenemos cuatro de hielo Semillas, cactus, cubos de lava Ay, 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 pero yo tengo ganas de darle más caña al generador ¿Trae? Espero no cargármelo Vamos a ver, si me pongo aquí va mejor la cosa Bueno, el problema que le veo es que no Como que no se pillan las cosas fácilmente Caen por ahí de forma random Hay que estar continuamente moviéndose Pero bueno, como digo A mí me ha dado buena impresión esto De que el generador te vaya dando cosas diferentes En ese sentido es parecido como el Minecraft en un bloque o algo así Aquí me sale un anuncio Miniminer Necesitas ayuda Un minitú minero Puedes ayudarte a recolectar piedra y otros recursos Vale, pero esto como decíamos es de paga Vamos a jugar primero aquí lo básico Vamos a jugar lo básico Y ya veremos Y bueno, todas estas cosas las pillo Bueno, voy a hacer una cosa Voy a hacer un experimento Voy a guardar todo en el cofre Todo, todo, todo Se aplaza el experimento Voy primero a pillar la madera Tenía que haber aplanado antes Porque ahora corremos el riesgo De que se me caigan cositas por aquí Es que no quiero que se me caigan los saplings Hemos visto que también nos sale aquí un librito Veamos, este librito me da acceso Abrir la tienda a las islas Invitar a otro jugador Que eso vemos que es una característica Para gente que tenga rango Miniminers helpers Tutorial Activar o desactivar el vuelo Que también es una característica para VIP Volver al hub Y luego mira Hay cositas que se pueden comprar Cofres de autoventa Vale, todo esto es de pago Vemos que tiene como bastantes cositas Que son de pago Son cosas que te aportan comodidad A la hora de jugar este Skyblock Y pues son de pago Bueno ¿Qué más podemos hacer aquí? Abrir tienda Desde aquí podemos abrir la tienda Bien Y veo que podemos comprar tierra Por ejemplo El sistema de compra y venta Es un poco lento Como vemos Porque cada vez que das click Hay una transición Eso lo hace un poco incómodo Debería ir como continuo Voy a comprar tierra Y puedo comprar diferentes cantidades de tierra Y voy a ir aplanando por aquí Luego voy a pillar tierra De la que hay aquí debajo Vale, aquí tenemos el árbol El árbol ha crecido rápido Pillamos más madera Primero me voy a hacer Una mesa de crafteo Y me voy a hacer Un cofre Para guardar aquí Mis enseres Lo que quería comprobar Es Ahora mismo tengo 536 monedas Y 100 de experiencia Yo lo que quiero comprobar Es Que pasa si te caes Pierdes algo Pierdes monedas Pierdes experiencia Pierdes lo que lleves en el inventario No lo sé Me voy a lanzar al vacío Ahí con semillas Y monedas y experiencia Vamos a ver Yuhuuu He perdido Uno de experiencia Y ya está Vale, solo se pierde eso Uno de experiencia Y apareces en el lobby Bueno Vemos que aquí A través del menú este De la brújula Podemos ir A la isla Bueno, el caso Como veis No se pierde en ítem No se pierde en nada Simplemente los ítem Me ha cambiado Me ha cambiado de número Tenía las semillas en el 1 Creo y me las ha metido en el 2 Pero por lo demás No se pierde nada, ¿no? Y bueno, lo que decía antes Voy a investigar un poquito Para acá Para abajo A ver Cuanto puedo recuperar yo De tierra Y todo eso Bueno, la isla no es muy grande Como podemos ver Bueno, ya he sacado una poca tierra Ya he sacado una poca tierra Luego seguiré quitando Ey, que mal va esto Y oye, otra cosa que necesito ver Es ¿Qué cosas son las más rentables? Vamos a abrir tienda A la hora de vender Por ejemplo Estos son minerales Vemos que las esmeraldas Se venden a 18 Los diamantes a 20 Esto se vende muy barato El oro muy barato Esto se vende muy baratito, ¿no? Sí, parece que se vende muy barato Y las cosas de cultivos y demás Dropeos de los mob Se venden muy barato Como vemos Lo más caro sería Las varas de blaze Las carnes se venden súper baratas Y cultivos Que es otra cosa que podemos generar nosotros Mira, el trigo se vende Oye, para ser una cosa Regenerable, cultivable Se vende bastante bien A 15 El cacao más barato que el trigo Curioso La caña de azúcar más barata que el trigo Las manzanas más baratas que el trigo Qué raro Qué raro, ¿no? Oh, y las zanahorias a 20 Y las patatas a 20 Calabazas Setas Oye, yo lo que estoy viendo es que Zanahorias Patatas Y calabazas Están OP Para venderlas, ¿no? Pues vamos a cultivar cuanto antes Para ir sacando monedillas Y poder ir Luego haciendo cosas Ir mirando si podemos comprar Algún generador de algo Lo que sea Veamos, aquí tengo estas semillas Creo que voy a cultivar aquí Al lado del agua que tengo La aprovecho ya Y luego ya Voy, conforme vaya aplanando Me voy organizando de otra manera Bueno, ya están plantadas Todas las semillas que tenía Puedo plantar también Las de calabaza Que hemos dicho que la calabaza Está bien De precio Perfecto Tengo para empezar también Con zanahoria y patata Bueno, ahora mismo la isla Ni qué decir tiene Que es un pequeño desastre Es un caos Se podría decir Pero hasta que no A plane y a grande más No puedo No puedo organizarme mejor Por cierto, la madera se vende Sí, la madera se vende Pero No demasiado bien Mira, se puede Vender slab O sea, si troceas Y haces slab Sacas más dinero Lo dicho Lo más OP que hay Es darle duro A cultivos Como las patatas Y las zanahorias Ey He oído un zombie He oído un zombie ¿Dónde hay zombies por aquí? LOL Bueno, parece ser que tenemos compañía Voy a ir comprando más tierra No es que sea barata Pero tampoco es muy cara Vale, bueno Aquí ya he agrandado un poquito la isla Aquí En cuanto tenga semillas Voy a empezar a ponerlas por ahí Incluso se pueden comprar semillas Anda, mira Pero si tengo un zombie ahí Dentro del agua ¿Pero qué haces ahí dentro del agua, muchacho? ¿Pero qué haces ahí? Qué raro, tío ¿Cómo se ha generado ahí? Bueno, vamos a aprovechar Las cosas iniciales que me dan Pongo por aquí, por ejemplo Las sandías Y aquí estaría bien Haber puesto trigo ahí Para que no me crezca para allá Bueno, pues lo que voy a hacer Voy a comprarme unas cuantas semillitas Vale, ya está Ya tengo aquí mis cultivillos A tope de power Mientras que crecen Voy a darle caña al generador Y ahora después Os voy enseñando Qué tal Cuánto dinero he podido sacar Con la primera cosecha A ver cuánto tarda en crecer Yo creo que tiene O sea, tarda en crecer El estándar del vanilla Así que toca esperar Bueno, como ya he conseguido Suficiente cobblestone Como para hacerme un horno Me lo voy a fabricar ya Y voy a poner a fundir Las ore que tengo por aquí Guardaditas Pongo por ejemplo aquí el horno Y vamos a ir fundiendo cosas Bueno, he estado dos veces A punto de morir quemado Así que hay que tener cuidadín Bueno, vamos a ver Esto te da la experiencia Porque sale de los hornos No te da la experiencia Bueno, tampoco necesitamos aquí La experiencia para gran cosa Ya veremos a ver luego Para encantar y todo eso Ah, vale, perdón Una cosa es la experiencia Que te sale ahí arriba Y otra cosa es la experiencia Estándar de Minecraft Aquí, ¿qué pasa? Porque estas hojas No se rompen ellas solas Hay que romperlas a mano Salen más manzanas De lo habitual Claro, por eso son tan baratas Ya decía yo Y por otro lado Lo que voy a hacer Va a ser Voy a intentar Agrandar esto por aquí Sí, hacer aquí un surco Por el que va a ir el agua Para así tener los cultivos A ambos lados Para eso tengo que ir poniendo Una fila de tierra más abajo Para luego poder poner allí El agua Que por cierto Un cubo de agua Si lo queremos comprar Son 200 monedas Bueno, como veis Aquí hay mucho trabajo que hacer Y bueno Ahora mismo Pues no me queda dinero Para comprar mucha más tierra No tengo casi nada Para vender Salvo las manzanas Puedo vender 14 manzanas Que tengo por 70 monedas Venga, las voy a vender Ya está Y con el dinero que he sacado Me compro tierra Los inicios son duros Como veis Los inicios Vamos a ampliar también Por aquí más anchura Para poder utilizar aquí Hasta el bloque número 4 Que llega la hidratación Es que voy peladísimo Con el tema del dinero Voy súper justo Con el tema del dinero Hasta que yo empiece A tener aquí Mi economía En marcha Voy a ir muy justo Vale, ahí tengo más trigo Como decía Las zonas estas de más afuera Las voy a dejar Para sandía y calabaza El surco de fuera Y esto lo planto Por dentro Oh, un esqueleto Un esqueleto en mi isla Espérate No, que me tira Ay, que me tira Tiza Tiza Me he hecho con él Vale, supongo que Tengo que empezar A valorar ya Hacer Antorchas Y poner antorchas Por todo Porque si no La podemos liar Pardamente Venga, vamos a hacer eso Vamos a ir poniendo Antorchas ya Y nos quitamos de sustos Bueno, pues primer sustito He estado a punto De tirarme He estado a punto De tirarme Ese esqueletillo Bueno, yo lo que estaba haciendo Era quitar de ahí Esas matitas Porque como decía En la parte de fuera Quiero plantar Las sandías y calabazas Para que así crezcan Hacia afuera siempre Bueno, importante Pillar las hojas De los árboles Así a mano Porque sueltan Bastantes manzanas Y por lo menos Al principio El dinerito que te dan Te viene bien Bueno, de momento Con lo que estoy ganando Dinero es con el trigo Porque el resto de cosas Las estoy guardando Para tener más semilla Y más para plantar Por ejemplo Las zanahorias Las patatas La sandía Y además que es que La sandía Pues se vende muy barata Entonces no merece la pena Pero el trigo Que se vende a 15 por unidad Es lo que más estoy utilizando Para conseguir dinerito Y ahí veis que tengo ya Para comprar otro stack de tierra Seguimos ampliando Y bueno Como ya tengo bastantes calabazas Plantadas Voy a aprovechar Para vender algunas Porque también Como veis Están bien de precio Y con eso Lo que voy a intentar Es comprar Un cubito de agua 200 coins Bueno Vamos a ver Si puedo hacer aquí El agua infinita Tenemos ahí Pues vamos a poner aquí Vale Quito la del medio Oh oh Pero no me deja Oh no me deja Pillar el agua del medio Así que F F por el agua infinita Nos va a tocar Comprar todo el agua Voy a hacer una cosa Me voy a empezar a organizar Y voy a dejar Allí patatas y zanahorias Y aquí trigo Voy a empezar a organizar Los cultivos Porque si no Esto estoy viendo Va a ser un cachondeo Estoy pensando que quizás Las sandías no tienen cuenta Así que solo voy a sembrar calabazas En las partes exteriores Solo voy a sembrar calabazas La sandía Yo estoy viendo que no tiene cuenta No interesa Me voy a guardar las sandías por aquí Por si luego en el futuro Necesito semillas o algo Pero Por lo que vemos No interesa Como veis Conforme vaya pillando Las sandías Voy quitando sus semillitas Y las voy sustituyendo Por calabaza Ahí he perdido un poco De tiempo con eso Pero es que al principio Hay que investigar Hay que ver Que es lo más Lo que está mejor Y todo eso Otro esqueleto Otro esqueleto Vamos a ver si lo tiro Aunque claro Si lo tiro no pillo sus cositas Vale Al final lo maté Oye Creo que es el momento De ir haciendo más antorchitas Ah no Si tengo Tengo hechas Hay que ir poniendo antorchas Que si no La vamos a liar Hay mucha oscuridad por aquí Demasiada oscuridad Bueno pues nada Aquí se trata De ir dándole caña Ir cosechando Ir consiguiendo dinero Para aplanar la isla Así que lo que voy a hacer Va a ser Un poquito fuera de cámara Darle caña a esto Tratar de expandirme Y tener aquí ya Una buena fuente De generación de dinero Para ver Que cosas más OP Podemos ir comprando En este Skyblock Porque ya sabéis Que luego se pueden comprar Generadores de O sea Spawner Y cositas así Pero primero necesito Una buena fuente de dinero Porque ahora mismo Todavía no produzco dinero En grandes cantidades Recapitulamos Trigo Calabaza Zanahoria Y patata Es lo más OP Es lo que tenéis que tratar De conseguir al principio Esas cuatro cosas Producirlas De la forma más Masiva posible ¡Ey! Otro zombie Un zombie Que me ha atacado ahí Mientras que yo estaba Explicando Que rastrero Por cierto Que ya sabéis Que en este Minecraft Se construye así Hacia adelante No sé por qué Yo antes por costumbre Un poco Con el tema del Java Pues me he estado Complicando la vida Y estaba construyendo Hacia atrás Shifteando Pero bueno Que sepáis Que se puede así Hacia adelante Por cierto Que se me olvidaba antes Dentro del cofre inicial Te dan también Una seta marrón Y una seta roja Os recomiendo Ponerlas Porque como veis Se van reproduciendo Ellas solitas Y luego se venden A 20 monedas Cada setita de estas Entonces bueno No es que vayan a Reproducirse muy muy rápido Cuando vayáis Agrandando la isla Si tenéis un espacio Así grandote Pues eso Las vais poniendo Diseminadas Y ellas se van reproduciendo Y como digo Pues os den una cantidad De dinero ahí Interesante Bueno Emergencia total Me acaba de salir aquí Un creeper Como explote Me monta Un desguace Uff Menos mal Que se ha quemado Entre los golpes Que yo le he dado Y que ha salido el sol Pues bueno Se ha quemado el creeper Y ha desaparecido Pero digo Como llega a explotar aquí Que solo hay una capa de tierra Me monta Un pollo Importante Tengo 2600 monedas Básicamente Digamos que El maquinillo La maquinita de Producir dinero Ya está en marcha Que es pues esto Lo que os he dicho antes Tener unos cultivos iniciales Y ya está Si que es verdad Que le tengo que dar Mucha más caña Por aquí Cosechar muchas más calabazas Y eso Para poder Ir vendiendo Y ir sumando Cantidades de dinero Que lleguen por ejemplo Como a las 200 300.000 monedas Que es lo que valen Los generadores De metales Para generar hierro Y todo eso Así que es verdad Que aquí tenemos Este generador Que me puede ir apañando Para producir un poquito Pero eso Es super lento Es muy muy lento Entonces Voy a darle caña A los cultivos Voy a tratar de producir El máximo dinero posible Lo cierto es que no sabía Que pinta iba a tener Este skyblock Si iba a tener Mucho recorrido O no Como todavía tengo Muchas cosas que hacer Por aquí Voy a dejar Para un siguiente episodio Un siguiente vídeo El tema De conseguir Los generadores ¿Vale? Y así lo tenemos Separadito Digamos Las labores iniciales Que se pueden hacer En este skyblock Y luego ya en otro vídeo Os muestro Cosas más avanzadas Como son Esos generadores Que ya digo Cuestan mucho dinero Cuestan mucho dinero Pero que yo creo Que tienen una buena granja Se puede conseguir Más o menos rápido Ese dinero Así que sin más Mientras yo sigo aquí Trabajando en la agricultura Voy despidiendo el vídeo Espero que os haya gustado mucho Dejadme vuestras impresiones Sobre este skyblock Este skyblock Ya veis que es Pues bueno Al más puro estilo De los skyblock Tradicionales Pues eso Dejadme vuestras impresiones En los comentarios No olvidéis Dejarme vuestro like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Hasta luego Adiós Adiós